¡Vamos con Madreando! ¡Está lindo! ¡Ay, no te ve! ¿Qué tal, amigas de Madreando? Este tema se las trae. Hoy vamos a platicar acerca de la lista que necesitamos para cuando viajamos con niños pequeños. ¿Cómo estás, mamá? Experimental esta mañana con nosotros. Bien, con ganas de viajar. Muy bien, típico. Ojalá que este episodio nos haga viajar un poquito más. Pues sí. Aunque sea aquí cerquita, pero quiero que... ¡Ajá, exacto! Mira, yo me recuerdo cuando estaba en esa etapa, la lista tan absurda, porque no puedo llamarla de otra manera, que yo tenía para poder hacer un desplazamiento de menos de 10 kilómetros, o sea, para ir a la casa de mi mamá. De mi casa a la casa de mi mamá, yo necesitaba la pañalera, lógicamente, los 800 cambios, por si acaso se vomitaba o si se brinaba la leche, o sea, absolutamente todos los cambios. Entonces, necesitaba el entretenimiento, necesitaba también, no solo entretenimiento de actividades, sino entretenimiento para el carro. No, 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 no. O sea, una lista. Sí, sí, la lista. Yo quizá, y también, ¿verdad? Yo creo que todas tenemos como esta lista de necesidades y tal, pero yo creo que deberíamos partir por quitar una cosa muy grande de esa maleta, y es la expectativa, o sea, esa expectativa de cómo tiene que ser el viaje, de que el niño no va a llorar en el carro, en el bus, en el avión, o sea, esa hay que quitarla. Si no llora, fantástico, y si llora, pues lloró, pero la expectativa es, yo creo, que la más jodida, porque esa es la que más pesa en esa maleta. Mira, y a mí me sorprende muchísimo también la empatía que podamos tener con las familias que viajan con niños, porque una cosa es lo que uno piensa antes de convertirse en padre. Uno está así como que, ay, no, cuando yo tenga a mis hijos, yo un bozal les voy a poner. Yo no voy a permitir que me hagan un berrinche, ni que hagan escándalo, ni menos en el supermercado o donde sea. Y eso no pasa, y es horrible tener que tratar de calmar una rabieta o una, verdad, una mala experiencia tal vez del niño que no le gustó que en el avión se le, ¿cómo se llama esto de los oídos? Sí, se le tapan los oídos. Claro, la presión de los oídos, no sé qué, y que no puedas sentir empatía, sino más bien mirada de rechazo de cómo es mamá si ni puede controlar a sus hijos. Eso me parece algo completamente, primero, súper fuera de lugar y segundo, muy mal como humanidad. Y pasa un montón. Y pasa a diario y la gente se queja en redes sociales y todavía la que tiene la culpa es la mamá. Sí, a mí me da una lástima ver a esas mamás o papás caminando por el avión, tratando de hacer todo lo que puedan por calmar a ese niño, ¿verdad? Y pues eso es lo que es, o sea, toca ser empático, como dice Pao, y bueno. Pero sí, tal vez como para esa preparación del viaje, y va a depender mucho de dónde vaya uno y tal, yo creo que lo primero es pensar en cuáles son las necesidades básicas. Entonces, si vamos a ir a la playa o a la montaña y tal, pues poder entender un poco el itinerario, qué es lo que vamos a ir a hacer para poder llevar las cosas correctas, para empezar. Y durante el viaje, y cada mamá conoce a su hijo, pues ver si se lleva comida, si se lleva hidratación, si se lleva medicina. En el caso de los bebés, yo me acuerdo que para ese tema de los oídos, yo les daba de mamar o les daba un chupón, y entonces el estar succionando como que les ayuda a eso. Ahora mis niños más grandes, un juguito, un chicle, ¿verdad? Inclusive jugamos de que bostezamos. Entonces, jugar de bostezar ayuda, y hay veces que ni aún así el tema del oído se logra como compensar. Entonces, son como pequeñas cosas que se pueden hacer, pero de ahí hay listas, de listas, de listas. A mí me funcionan muchísimo los libros de colorear las stickers. Aman las calcomanías. Entonces, pegan todo el avión de calcomanías, mis pachones, el teléfono. O sea, les encantan las calcomanías y se entretienen un montón. No sé qué te ha funcionado a vos. A mí me van a juzgar en este. Esto está bien, completamente ganado. Resulta que yo soy doña paranoica. Entonces, fui mucho tiempo el tipo de mamá que cargaba todo y más. Entonces, así como hay mamás que no se complican la vida para cualquier viaje, yo llevaba medicinas hasta para compartir. Entonces, yo llevaba por si la náusea, por si el mareo, por si se resfría. Yo llevaba hasta nebulizador, por si acaso. No, pero será juzgarla. Mamás que somos relajadas, te agradecemos. Porque cuando estamos en una emergencia, es como, ¿dónde está esa mamá que trae todo? Yo tengo la de la panza. Yo tengo todo. Exacto, perfecto. Todo, todo. Gracias por existir. Y así me hice la reputación. Y de hecho, es demasiado chistoso contar esto porque uno puede identificar quién es la mamá relajada y quién es la mamá que lógicamente carga absolutamente con toda la casa. Tengo peores casos, por ejemplo, en mi familia. Mi prima viajaba, porque ya su niña está muy grande, pero viajaba, o sea, a la casa de sus papás con maleta. Maleta así, porque llevaba una tienda para acampar, llevaba crayones para todo el mundo, llevaba sillas, llevaba para tirarse, llevaba de todo. O sea, ella planificaba las actividades no solo de su hija, sino también la de los demás. Y me parecía extraordinario porque es eso, ¿verdad? Que he dicho que alguien ya resolvió y no lo hice yo. Pero también tenemos que ubicarnos porque, digamos, yo decía, ¿para qué me llevo tanta medicina si donde voy hay farmacia? Si se enferma, lógicamente salgo y la compro, ¿verdad? En vez de cargar también con una maleta. O mi esposo siempre me decía, claro, aquí viene la maleta de la ropa y la maleta de lo extra. A mí eso, como es un tema de salud, en verdad no lo juzgo para nada. Y yo evito juzgar. Algo que a mí me enorgullecía muchísimo de mí, de mi esposo, es que cuando mis hijos eran pequeños, nosotros llevábamos la ropa, llevábamos lo necesario, llevábamos tal vez como algunas medicinas como para la fiebre, pero las mínimas. Y no llevábamos juguetes. Y eso a mí me enorgullecía. Y me enorgullece, te voy a contarlo. Porque nosotros somos de la creencia de que donde sea que vayamos, ellos van a encontrar entretenimiento. Entonces, íbamos a la playa, mis hijos siempre, siempre encontraban aquí una rama y con la rama hacían la pala, una piedra, una concha. Y el mismo entorno al que íbamos les daba tantas herramientas para juego que eso me enorgullecía muchísimo. En la playa, en la montaña, donde fuera, inclusive en restaurantes, hacíamos la prueba y no funcionaba. Híamos sin nada. Y entonces, por ejemplo, los menús de papel, los pintaban y después de pintarlos que estaban ya como que ya suficientes, entonces mi esposo les hacía aviones para tirar aviones. A mí me quedaban terribles, entonces solo querían que mi esposo. Pero me gustaba mucho y me enorgullecía mucho, ya no lo hacemos tanto, ahora se lleva a sus carritos, de no llevar juguetes. ¿Y sabes qué hiciste con eso? Yo sin ser psicóloga ni absolutamente ni nada estudiada en este tema, pero sí se puede ver que seguramente tus hijos cuando crezcan serán de los adultos que sepan resolver. Y en cambio, si nosotros pasamos resolviendo absolutamente hasta que no se aburran nuestros hijos, van a ser unos niños, ninis, ¿verdad? Que no saben hacer ni papá, o sea, no saben hacer nada. Entonces, qué bonito poder disfrutar de la maternidad de una manera de que le estoy dando absolutamente todo a mi hija, pero también con mucho cuidado de resolverle la vida a nuestros hijos porque no van a saber cómo enfrentarla cuando ya nosotros no estemos ahí. Y tal vez uniendo los episodios que hemos hecho en las semanas anteriores, ¿verdad? De volver a lo básico de la presencia, a veces llenarnos de tantas cosas, en realidad lo que hacen es distraernos. Entonces está nuestro hijo, que ahora lo hacemos, van con su carrito y está distrayendo el momento de que conversemos, de que cenemos, de que él realmente saboree la comida, porque son cosas que distraen. Y eso que estoy hablando de un carrito y no de una pantalla, ¿verdad? Entonces ver cómo ese viaje, o sea, más bien, sí, qué es necesario, qué es estrictamente necesario, pero qué cosas podemos quitar de la maleta. Entonces ya yo dije quitar la expectativa. Ojalá quitar esas cosas innecesarias que van a, de alguna forma, a entorpecer la conexión que se va a dar durante el paseo. Y no sé, ¿qué más quitarías vos? Uy, mejor le preguntamos a ustedes que nos comenten en nuestras redes sociales arroba madreando y este ha sido el capítulo favorito hasta el momento. Así que nos vemos en una próxima ocasión de madreando. Chao. Chao.